La vida es una que dice en la cluna y tú no la crees Pero viviendo actúas como un muerto al parecer Todo el día buscas alegría en todo lugar Buscas en mares, buscas en cristinas para no volver Satisfecho, buscas un provecho de otros como tú Eres un necio, eres un retino y no lo ves Todo el tiempo andas presumiendo algo exterior Pero por dentro no tienes su cuenta de ninguna opinión No hay que decirlo Toda tu vida ya estaba escrita como la ves Fuiste a la escuela, no a una carrera y ahora ganas bien Te creas un genio, estás en lo correcto, no soy tu mamá Estás conforme con todo lo que dice la suciedad Eres ejemplo, eres un hombre nato, eres el patrón No me das asco, nunca haces nada por los demás Y si lo haces, lo haces por estar tú todo culo acá Mira compadre, eres un pobre por tu vida, sí Vas, 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 vas ¿Quién soy? ¿Eres un deseo? ¿Eres un retino y no lo ves? ¿Y cuando puedas, dime de ellas, qué es lo que quieres? ¿Dónde está el placer? ¿Dónde está el placer?